Llegó hasta niveles nacionales la queja de la ciudadanía para que le diéramos el asunto prioridad y la limpieza, ya que sabemos que los grandes olores, ahorita que las máquinas empezaron a mover, pues realmente es contaminación, es una manera de nosotros darle este compromiso a la ciudadanía. En totalidad estamos hablando de 90 millones de pesos solamente para el canal Río Tijuana. Yo creo que eso es una gran importancia. En el caso de las personas que están habitando aquí en la canalización, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se va a trabajar con ellos? Mira, ya hay programas de los tres niveles de gobierno, el municipio ya hizo lo propio. Yo creo que los canales, el tema de Conagua es resguardar y tener cuidado porque realmente es para darle protección a la ciudadanía. Cada 15 años nos pegan aquí tormentas grandes que hemos visto, hemos sido testigos todos los de aquí y que hemos llegado a la capacidad del 80% de la canalización. No podemos tener gente viviendo dentro del canal. Es prioridad nosotros, años pasados nosotros contábamos con la policía hidráulica, hoy por hoy vamos a gestionar para regresar esa policía hidráulica y ponerla en función, porque realmente los canales no son para darle albergue a la gente. A la gente hay que darle la dignidad de una casa, tenemos que hacer inversiones. No sé qué diga el gobierno del estado al respecto, pero en lo que es el resguardo, la conservación y la limpieza de los canales, eso sí es responsabilidad de Conagua. Yo me preguntaba por qué habían dejado crecer la maleza dentro del canal cuando los canales deben de estar limpios para que la infraestructura hidráulica funcione como debe de funcionar en parte de una, como le decimos, una tromba, una lluvia que nos han golpeado en años pasados. No vaya a suceder lo mismo y no estemos preparados. Realmente ese tipo de maleza puede entorpecer la salida del agua y se puede desbordar esa agua hacia la ciudadanía. El porcentaje lo necesita en los 22 kilómetros. Hoy vamos a dar mantenimiento a 9 kilómetros, de los cuales vamos a gestionar los 90 millones para poder terminar hasta la línea fronteriza con la limpieza de, no sé si ya vieron que más adelante, pues ahí hay áreas rezagadas, donde ya hay grupos que ahorita nos acompañaban, que ellos voluntariamente con ayuda con Conagua, con picos y palas nos ayudarían a hacer la limpieza también. Eso es bonito por parte de la ciudadanía, pero es responsabilidad de Conagua, va a haber recursos para eso, tenemos que gestionarlos, pues realmente 33 millones son muy buenos para darle el inicio a los 9 kilómetros que afecta desde la clínica 1 hasta la posición donde estamos hoy. Y realmente con la cantidad que les dije de habitantes afectados, pues estamos hablando de 250 mil habitantes. Entonces es una parte importante, fundamental, que le demos el arranque y la limpieza a esta parte de los 9 kilómetros. Esta inversión aquí en Tijuana, que realmente ustedes saben nos llegan pocos, y también lo del Alamar que ya se está gestionando y parece que esta obra se termina este año. Bueno, entonces efectivamente la Cámara siempre ha pugnado en la ciudadanía, a todos los unidades federales, estatal y municipal, que se realicen obras en beneficio de la comunidad. En esta ocasión, presionando a la Conagua del año pasado, se gestionan estos recursos, y efectivamente se ocupan mucho más recursos para hacer las obras de protección a la altura de la presa, para que prevenir estas, que se meta la arena y la tierra y se formen unas capas de vegetación. Entonces, por ahí vamos a apoyar a la Conagua con unos proyectos técnicos de gaviones, algunas, para hacer algunos remanentes, y que el agua vierta simplemente y se quede, los sólidos se queden ahí en la cuenca de la presa, y eso vamos a estar apoyando de cerca a la Conagua. Terminando la limpieza, tenemos que ver si las dosas de abajo de tanto ramal que hubo, si no hubo daños para reparación. Tenemos que, como le decía el ingeniero Palomino, tenemos que meternos en estudios, porque tenemos que hacer un cauce piloto. El cauce piloto es una canaleta que va al centro de la canalización río Tijuana, donde corre el agua. O sea, no corre el agua en toda la plancha de concreto, sino nada más por el cauce piloto. Entonces, realmente, con estudios podemos aventar los 22 kilómetros con el cauce piloto y lograr que ya la maleza no vuelva a crecer igual. Pero vamos a ver, estamos por programar ya después de la limpieza, con los técnicos de Conagua, ver qué tanto daño se hizo durante estos, qué te puedo decir, tres, cuatro años que estuvo abandonado al canal río Tijuana. Gracias.